¿Dónde está la cámara? ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Escudo, escudo! ¡Escudo, morado! ¡Corre ahí! ¡Corre, emperícate! ¡Corre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, maldito! ¡Sí, sí, emperícate! ¡Maldito perro! ¡Empérícate, emperícate! ¡No, espérate! ¡Corre! ¡Empérícate! ¡No, maldita sea! ¡Corre, emperícate! En zigzag, corre en zigzag para que no te peguen. Eso, un buen consejo, chicos, si lo están tiroteando algunas en la calle, ¡corre en zigzag! Próximamente yo te voy a mostrar lo normal, como recibir un tiro en una pierna. Próximamente yo te voy a mostrar un video ordinario. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos con un video diferente, pero ordinario, porque vamos a mostrarle a un público de niños rata, porque este será un video para niños rata, cómo conseguir la llave de cámara del juego de Apex, porque para algunas personas no lo sabrán, yo soy fanático del juego de Apex, mi hermano también, Jorge, y bueno, él es un poco más diestro que yo con el control de Play, y conectamos el control de Play a la computadora y estamos transmitiendo para mostrarles cómo conseguir, así como ustedes leyeron en el título del video, cómo conseguir al 100% la llave de cámara en el juego de Apex. Entonces vamos a comenzar acá, y bueno, esto se va a poner duro, 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 como el pene de King Kong a punto de explotar. Entonces, Jorge Luis, qué mariquera, pero es interesante y necesario también. Entonces, vamos a esperar que cargue, porque esto está tardando mucho tiempo. Ok, y yo puedo elegir el personaje que vas a usar, ¿sí? No tienes ningún problema con eso. Ok, Jorge es muy bueno, así que yo voy a elegirle un personaje que a mí me guste. Este lo acabamos de comprar hace poco, pero voy a fardar de mi Revenant súper bello y hermoso. Vamos a elegir a Revenant. Perfecto. Y eso. Empecemos. ¿Cómo conseguir la llave de cámara? Bueno, primero, para saber qué es la llave de cámara, necesitamos saber qué es la cámara. Entonces, ¿qué es la cámara? La cámara es un sitio súper genial que está en todo, está en el centro del mapa de Apex o cerca del centro del mapa, en el cual en ese lugar podemos conseguir cosas y objetos de otro mundo, de otro nivel. O sea, escudos nivel 4, cascos nivel 4, escudos de emergencia en los cuales te puedes revivir por ti mismo. Entonces, es una cosa de locura. Casi que puedes conseguir hasta harina pan de esa de la que venía, que era dulce, que podías hacer y aprender para dulce porque eso fue súper difícil de conseguir. Pero bueno, eso será tema de otro video. Vamos a empezar, Jorge Luis. Logró conseguir a Revenant, lo lograste conseguir, Jorge Luis. ¿Qué tienes que decir acerca de este truco? ¿Cómo lo descubrimos? Bueno, jugando. 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 Y para empezar, para hacer este truco hay que caer ahí, justamente en ese lugar donde está la rumba prendida, papá. En la rumba prendida se llama Mirage Voyage. Entonces, vamos a ir a Mirage Voyage y justamente donde se prende ese mierdero de gente empastillada es donde vamos a conseguir la llave de cámara. Gente empastillada queriendo hacer que trae tiro por un pinche salario mínimo y una caja clara. Entonces, vamos rápidamente. Jorge, no creen en nadie porque ni siquiera agarró la puta mierda. Entonces, ahí, en esta puta mierda, en ese dron, está la llave de cámara. Ahí está. Mira, 100% confirmado, así como lo oyeron. 100% confirmado. Ahí está la puta llave de cámara. ¡Joder! Ahora corre, Jorge, vete de esa mierda. No, corre, vete de ahí. No, Jorge, salió perfecto la primera, no puedes morir. Corre. ¡No! Bueno, muchachos. Ese fue el video de cómo conseguir la llave de cámara. Pero vamos a mostrar la cámara. Vamos a mostrar la cámara. Vamos a decir en el próximo, en la próxima partida logramos ir a la cámara. Logramos ir a la cámara. O me pueden revivir. Te pueden revivir también. Bueno, hay opción que te revivan. Hay opción que te revivan. Ahí va. Danzunaida. ¿Cómo que se danzunaida? Sunaida. Tiene nombre de una mujer con guáramos que hace las arepas fritas y no se quema. Vamos, Sunaida. Dale, Sunaida. Eso, eso, Sunaida. Olvida todo, olvida todo. Vamos directo. Tenemos la llave de cámara. Sunaida, ¿qué haces ahí? Sunaida, no. Bien. Sunaida, corre. Sunaida. Te veo mal, Sunaida. Te vi mal. Se llamaba Charry, no Sunaida. Bueno, continuamos y en este caso, bueno, vamos a elegir otro personaje, Octane, para poder salir rápido, corriendo de la rumba, agarrar la llave y salir corriendo, así como acá, de azocten. Entonces, ya vieron que al primer intento se consiguió la llave de cámara. Entonces, al segundo intento, por supuesto, que la conseguiremos. Muchas personas no conocían este truco. Ahora ya sabemos que 100% confirmado aparece ahí. Vamos a ver. Empecemos entonces. Jorge, el hombre de pocas palabras, para la gente, tienes que decir al respecto. Una vaina loca. Una vaina loca. Que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. La llave de cámara. Vamos. Entonces, Jorge, planeando cómo vamos a hacer. Entramos a Miracho y Asha, agarramos la llave de cámara y salimos corriendo de la cámara, ¿ok? Y ahí nos armamos. Nos vamos a tumpleo a nuestros equipos. Carne de cañón. Carne de cañón, papá. ¿Escuchaste eso alguna vez? Carne de cañón. Entra y sal, Jorge. Entra y sal. Rápido. Lo suficiente como para destrozar la puta mierda. Vámonos. Ya. Ya. Ponte, ponte, ponte. No, no. Ponte, ponte. El poder, el poder. Corre, corre, corre. ¡Maldito! Ok. Ya, ya. Revivete, revivete. No, me va a matar. Ese huevo no creo que vaya detrás de ti en este momento. ¿Mira? No, ahí hay otro dron. Vamos. Ese no tiene llave de cámara, chicos, pero podemos hacer algo por destrozarlo. Otra cosa es, mira, no, vamos a, bueno, otra cosa. Si ustedes le pegan al dron y el dron le están disparando, justamente cuando está el color, el color que ustedes quieran, va a aparecer un objeto de ese color. En este caso, Jorge disparó al dron de color morado y apareció un objeto de color morado, púrpura o violeta, como lo quieran llamar. Pero, cosas que poca gente conoce y yo aquí en un video ordinario se los muestro. Entonces, suscríbanse al canal y no solo verán esto, verán otras cosas más. ¿Qué dices tú, Jorge? Que la gente quiere saber dónde está la cámara. La cámara se encuentra justamente acá, en esta parte que es como una cueva. La gente quiere ir para allá, quiere destrozar a Jorge, le pegan, le disparan en los cielos, pero no pueden con él. Mierda, 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 mierda. Mierda, 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 mierda. No, no. Es un pendejo también. No solo lambucio, también pendejo. Tú dices... No. Ahí está, se los dije. No solo lambucio, también pendejo. Ahora, maricos, le traje la llave a él, güey. Sí. Te la traje, le hice el favor. Exacto, le hicimos el favor y le trajimos la llave a un chino. O sea... Un chino, por favor. Nosotros, o sea... Miras, amigo, es amigo mío. Pensábamos que los chinos eran nuestros amigos y nos contagiaron del coronavirus. Nos quitan la llave de cámara. ¿Qué más podemos pedirles a los chinos? Más nada. No se acaba esto. Cámara. Es la misma. Sí, obten, obten. Fue buena decisión, solo que muy pendejíaste mucho. Yo. Marico, hice todo lo posible, güey. Y hablando de cámaras, pueden suscribirse al canal, darle manito arriba y compartir todos los videos que quieran y así me podré comprar una mejor cámara. Exacto. Pericándose ahí, marico. Pericándose ahí, heroínico. Echándole bola. Vamos, Jorge. Necesitamos entrar a la cámara. Eso es rápido. Pim, pam, pum. Saliendo, entrando y saliendo, papá. Rapapapum, chin, chin. Va a pegar un coñazo esa mierda y me voy para la cámara. Rápidamente. O agarra un arma. No, no, no. Agarra un arma y... Voy a pegar un coñazo y agarra un arma. No, 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 no. Porque necesitas para defenderte de camino. Ahí está. Mira, eso es rápido. Rapapapum, chin, chin. Mirage, borage, papá. Esta mierda se ha rendido, no jodas. Dale. Dale, 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 dale. Rápido. Eso es así. One, two, three, four. One, two, three, four. No creemos en nadie. Los amigos, hueón. No creemos en nadie. Los amigos que la mamen. Chicho, cuando vean todo el poca mierda, se me van a querer ir para allá. A anunciar. Ok, mira. Ahí entró un cabo ese huevo. Cuidado. Dale. Uf, bueno. Tienes para escapar. Un coñazo. ¿Qué? Dale, dale. Marico, ya había un escudo ahí morado y te agárralo para que te cubra. ¿Dónde está la cámara? No, dale, dale, dale. Escudo, escudo. Escudo morado, corre ahí. Corre, empéricate, corre. Sí, 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 sí. No, no. Sí, sí, empéricate. Maldito perro. Empéricate, empéricate. No, espérate. Corre, empéricate. No, maldita sea. Corre, empéricate. En zigzag. Corre en zigzag para que no te pegue. Eso, un buen consejo, chicos. Si lo están tiroteando algunas en la calle, corre en zigzag. Nunca les podrán atinar un tiro. Eso es muy, muy, muy buen consejo que pueden tomar. Me voy a patar porque si la haga la... Acá. Ok. No me cagues así, pana. No me cagues así. Mira, no te vuelvas a empéricate. Mira que el carajo no tiene nada de vida. Sí, sí, porque tengo escudo. No. Te quita vida, no escudo. Deja que el carajo... Eso, lo hicimos. We did it. Lo hicimos. Como dorada exploradora. Pero en menos tiempo. Ve, la tercera es la vencida. Esta es la tercera partida. No, ve. La tercera es la vencida, chicos. Ahí está. Vamos, vamos. Recupérate, recupérate. Pila de escudo. Ay, me atacó el corona ya. Corre, pío. Corre, pío. Corre, pío. Corre, pío. Corre, pío. Dale, dale. Es que hay que ver que tú eres lambucio, hermano. Ya vas para la cámara, que tienes todo. Un asqueroso, chau. Es como... Es como pueblo bolivariano ahí, sabes, lambucio, queriendo más y no hace nada. Mira. Mucho en poco tiempo. Eso es lo que quieres tú, eh. Eres la muestra fidedigna de un venezolano. ¿Qué te parece? Me entera, me entera. Me entera. No me maten. Mira, agarra los betas, mano. Agarra los betas. Lo voy a marcar para que... En claro. Te están disparando. No, ahora te están disparando, ¿verdad? Y cuando te dijimos que vinieras. No, no confiaste. No confiaste. Ahora, como no confiaste en nosotros y no me apoyaste, ¿ahora qué hace? Bueno, muchachos, ahí tienen. La forma más rápida de conseguir un escudo nivel 4, por ejemplo. Un protector de pecho nivel 4, al menos. Mira. Y una mochila, una mochilita nivel 4, cosita de bailita. Para que lleves tu cajita a clap, tus cositas. ¿Qué te parece? Esto es todo. Bueno, muchachos, si les gustó, dale like, compártelo a tus amigos y bueno, suscríbete y mira los otros videos, porque no solamente hacemos videos para niños ratas, también hacemos videos para personas con un coeficiente intelectual un poco más elevado y que también les gustan los videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.